Es decir, yo partía de la base de que Pablo Iglesias era, lo digo de verdad, es decir, lo digo incluso con respeto, más inteligente políticamente de lo que está resultando ser. Por otro lado, también pensaba que a estas alturas o incluso antes, el CIS, que a veces falla, o mejor dicho, a veces acierta, pero muchísimas veces falla. La última vez falló menos que otros, lo cual se consideró un gran acierto. Un gran acierto, porque las otras veces había sido absolutamente estrepitoso. Yo no creo, de verdad, yo no pienso que los datos que nos han ofrecido vayan a ser esos. Y por lo tanto, yo también creía que Pedro Sánchez y su grupo de asesores iban a tener cierto miedo a unas elecciones. ¿Por qué? Porque podía haber un reagrupamiento de la derecha o del centro de derecha que pusiera en tela de juicio, por decirlo de algún modo, las posibilidades de volver a alcanzar la Moncloa por parte de Pedro Sánchez. Las encuestas están reflejando, ya no la del CIS, sino en general, que eso no es así. Es decir, que puede haber algún incremento de algún partido, detrimento, obviamente, de otros, pero que esa unión, que los líderes de los tres...